Lo que quieres, y quieres salir de aquí, ¿verdad? Sí, así que empezaremos ahí. Si te vuelves, ¿qué vas a hacer? No me parece la gran cosa. Entonces, tipo, el arco de moro dentro de todos los arcos de Dragon Ball Super, estuvo bastante decente. Pero, 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 el último arco que empezó hace unos capítulos, empezó muy, muy bien. Así que bueno, vamos a hablar un poco de la remontada que está pegando Super. Y, ajá, ajá, algo más. Lo más importante que es, por lo que yo estoy emocionado. Estamos quizás ante el momento en el que Vegeta por fin realmente tenga el momento que merece. El momento en el que Vegeta realmente brille. Está todo preparado para que Vegeta la rompa, la descosa, la clave, el ángulo en el último minuto. No, 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 no la pude pechar, no la pude pechar. Por favor, Toriyama, no la pude pechar. Yo no soy el máximo fanático de Dragon Ball, pero Vegeta me encanta. Y por favor, que Vegeta no la peche. A ver, comencemos hablando un poco de cómo arranca todo este arco. Se nos muestra que los restos de 73 fueron robados y llevados a una nave. De repente llega este Neji de pelo verde. Ya luego voy a explicar por qué le digo Neji verde. El tipo elimina sin problema a los soldados y se encuentra con muchos clones de 73. Los va eliminando uno por uno hasta que encuentra el original y se los lleva en su nave. Hasta acá todo normal, pero ¿quién es este personaje? Bueno, vamos a hablar un poco del antagonista de este arco. Este tipo se llama Granola, sí. Y es el único sobreviviente de una raza conocida como los Cerecianos. Que fue exterminada por los Saiyans cuando estos se encontraban bajo las órdenes de Freezer. Él menciona que no puede vengarse de ninguna forma ya que Freezer murió y los Saiyans se extinguieron por el meteorito. Este pibe tiene terrible mufa. Va y entrega al androide a cambio de dinero a un tipo que parece que va a ser uno de los antagonistas de este arco. Elec. Este personaje es muy interesante, ya que a diferencia de los villanos a los que nos tiene acostumbrados Dragon Ball, él no busca la destrucción de todo el universo, ni va haciendo maldades porque sí, ni busca comer muchos chocolates. No, no, no. El tipo lo que busca es dinero e información, generar contactos, poder manipular a la gente con dinero formando ejércitos y así lograr tener poder. Justamente para esto necesitaba 73 para acceder a toda la información almacenada en el androide. A pesar de que este tipo no parece muy fuerte, me parece algo nuevo, novedoso y refrescante para Dragon Ball. Y miren, también lo acompaña este personaje que es una fusión entre el bui chiquito y Gotenks nivel 3 con rastas. Qué grande aquí irá reciclando diseños viejos. Un capo. Este tipo le revela a Granola que Freezer resucitó y que junto a su ejército están haciendo estragos por ahí, por lo que no tienen mucho trabajo. Granola se entusiasma al escuchar esto y decide cumplir su venganza, pero para esto necesita muchísimo poder, ya que no puede derrotar a Freezer en su estado actual. Decide hacer un pacto con Elec para derrotarlo y regresa a su planeta. Saltamos a una parte muy interesante de este arco que es el entrenamiento de los protagonistas. Se nos menciona que los ángeles siempre están en modo ultra instinto y que Goku aún puede mejorar muchísimo. Bills le pregunta a Vegeta si desea conseguir ese poder, a lo que Vegeta responde que no, que él va a superar a Goku de otra forma. Bills le revela que los dioses tienen otra técnica muy distinta a la que usan los ángeles, una que no necesita que tengan el alma tan calmada. Esto llama mucho la atención de Vegeta que le pide que se la enseñe. La técnica se llama Hakkaido, y por el contrario del ultra instinto, es una técnica que consiste en eliminar las cosas de su existencia. Sí, sí, algo así como lo de los átomos en Sensei. Básicamente, Vegeta estaría dominando la doctrina de la destrucción. Wiss le pregunta a Goku si siente curiosidad por esa técnica, a lo que Goku responde que no. Que Vegeta es Vegeta y él es él, entonces necesita seguir puliendo su propio estilo. Goku dice que es una competencia para ver quién es el más fuerte del universo. Entonces Wiss le responde que no son los únicos fuertes, ya que el universo es muy grande y siempre puede aparecer alguien poderoso. Ahora volvemos con el Neshi Verde, podemos conocer un poco más acerca de él. Vive alejado de la ciudad en la que vivía antes de que los Saiyayines destruyeran todo. Lo acompaña un viejito que es un Namekiano, que casualmente tiene una esfera del dragón. Ya se imaginan por dónde viene la cosa, ¿no? El viejo le dice que no puede usar las esferas para cumplir su venganza. Granola acepta las palabras de mala gana, pero queda con la idea en la mente. Mirá, el tipo se sienta a mirar un partido de la Copa América y ve una noticia donde muestran que un lugareño encontró otra esfera. Entonces va a buscarla de toque. El tipo logra conseguirla y bueno, ya tiene dos. Yo acá pensé, igual, re que le faltan cinco más. No va a ser fácil juntarlas todas. Pero no, ¿sabés qué? El tipo agarra las dos esferas y se saca del culo este dragón fumadísimo. Sí, yo no sé qué pasó, pero el tipo invoca al dragón. Granola le pide que lo convierta en el ser más poderoso del universo. El dragón le dice, De una, guachín. Pero pará, pará, pará. Luego le dice, Yo acá pensé, Tiene su restricción para que este no esté tan roto. Pero inmediatamente, el dragón se pasa sus reglas por las bolas y le dice, Pero pará, 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 pará. Si me entregás parte de tu esperanza de vida, Sí puedo hacerte el más fuerte sin problema. A ver, ¿qué clase de dragón de mentalidad de tiburón se inventó Toriyama acá? Pero bueno, Granola le dice que va a entregar lo que sea necesario en pos de su venganza. Así que sin más vueltas tenemos este Neji Super Hugh a nivel 3. Miren qué fachero este diseño, por favor. Igual no dura, porque el tipo va a la peluquería y se corta el pelo solo. Bueno, resulta que el tipo está probando sus poderes. Y decide buscar a Freezer sintiendo su poder. Pero dice que no siente nada cercano a él. Por lo que decide ir a preguntarle a Elec por su ubicación. Al llegar, le pregunta a Elec sobre su paradero. Este se niega ya que no lo considera lo suficientemente fuerte para enfrentar a Freezer. Granola le dice que aumentó su poder y puede con Freezer. Pero no le creen. En esto Granola es atacado por los ayudantes de Elec. Lo atacan uno tras otro. Pero Granola los vence sin ningún problema. Esto hace que Elec confirme la fuerza del personaje. Y le pregunta cómo se volvió tan poderoso en tan poco tiempo. Él les cuenta entonces que fue gracias a las esferas del dragón. Entonces Elec agarra y le dice que esperen su planeta hasta que tengan novedades de Freezer. Porque en realidad no saben dónde están. Granola acepta y pide que se apuren. Porque no tienen mucho tiempo. Entonces les explica que donó los 150 años de vida que le quedaban a cambio del poder que obtuvo. Esto me pareció muy genial. Ya que si bien Granola está rotísimo. El tipo tuvo que sacrificar algo. Tuvo que sacrificar todo lo que le quedaba de vida para lograr su venganza. Podríamos decir literalmente que tuvo que entregar todo. No es que se volvió fuerte y listo. Bueno, yo había dicho que Elec era una especie de antagonista también. Y ahora les voy a decir por qué. Él quiere estar en la cima. Pero para eso no puede tener de obstáculo ni a Granola ni a Freezer. Él necesita que se maten entre sí. Pero a su vez necesita apoderarse del ejército de Freezer para así expandir su territorio. Se nos revela que ellos colaboraron con Freezer para atacar el planeta serial, el planeta de Granola. Y luego tuvieron una buena suma de dinero al venderlo a los habitantes actuales. Para lograr su plan, Elec decide matar a Granola. ¿Y cómo piensa hacerlo? Ja, utilizando a los Saiyans. Gracias a la info de 73 se enteró de la existencia de Goku y Vegeta. Y utilizando el rencor de Granola hacia los Saiyans, hará que se enfrenten. Ahora volvemos con el Kokum y el Vegeta. Siguen entrenando. Goku avanza y empieza a estar en modo instinto en todo momento. Mientras que Vegeta destruye objetos cada vez más grandes. Bueno, los secuaces de Elec llegan a la tierra. Su intención es descubrir el paradero de Goku y Vegeta. Para así mandarlos contra Granola. Le dicen a Milk que tienen un trabajo para Goku. Milk acepta, ya que dice que están cortos de dinero. A ver, pará. Recibieron una millonada de Mr. Satan. ¿En qué carajo se gastaron la guita? Qué sé yo, ¿viven en Argentina o viven en Venezuela? ¿Qué onda? Hay algo raro ahí. Yo no sé. Bueno, bueno. Logran contactar a Goku y Vegeta. Y les comentan la situación. Esto obviamente despierta el interés de ambos. Ya que piensan que es el sujeto al que se refería el oráculo. Sí, porque no lo dije. El pececito este había dicho que iban a ser el más fuerte del universo. Y bla, bla, bla. Antes de irse. Bills le da a Vegeta un cosito que prueba que es capaz de usar el Hakai. Miren por favor qué fachero le queda. Y le dice que muestra que la técnica de los dioses es más fuerte que la de los ángeles. Entonces Whis agarra y le dibuja su símbolo en el traje a Goku. Por favor, no me digan que esto no es épico. Yo mismo pensé lo mismo que Whis en esta viñeta. Ambos están motivadísimos a superar al otro. Y cada uno lo está haciendo siguiendo un camino diferente. A mí me encantó que se haga esta distinción. Hasta dicen que no van a perder contra el otro. No solamente esto. Hasta sus maestros están compitiendo mediante sus alumnos. Whis los lleva a la tierra y acá se encuentran con los secuaces de Lek. Ellos les cuentan que necesita que se encarguen de este ser maligno y toda la cosa. Aceptan ayudarlos y van con ellos en su nave a buscar al objetivo. En el camino podemos ver muy bien las diferencias entre Goku y Vegeta. Mientras que Goku le vacía la ladera a los extraterrestres, Vegeta se encierra a entrenar. Mientras tanto, en el planeta serial, vemos a Granola que... No sé, al parecer el tipo se volvió Taku porque en todos esos días que estuvo ahí, ni se bañó. Bueno, es contactado por los de la nave y le dicen que Freezer descubrió su ubicación. Por lo que envió a dos asesinos por él. Y no solo eso, le dicen que estos dos asesinos son Saiyains. Listo, papá. Qué tremenda orquestada se mandaron estos viejos. Granola sale y se dispone a esperarlos para comenzar a cumplir su venganza. Bueno, Goku y Vegeta llegan al planeta y Granola los recibe con estos ataques de energía. Y ellos no pueden ver dónde está, porque se mueve muy rápido. Acá algo genial es la diferencia entre Goku y Vegeta. Mientras que Vegeta se transforma enseguida en Super Saiyain y enfurecido decide avanzar. Goku, todo calmadito, cierra los ojos y entra al modo distinto para esquivar los rayos. Bueno, bueno. Hagamos un parate. Yo dije que el arco se está poniendo bueno. Pero hasta ahora solamente les conté cómo va empezando toda la cosa. Bien, creo que hay dos puntos en los que coincidiremos son los que hacen que este arco esté llamando la atención. No digo que vaya a ser el mejor arco de Super. Pero va muy bien por estas cosas. De las que vamos a hablar ahora. En el principio del video dije que este Granola era un Neshi verde. Y es que cualquiera que haya visto a Naruto se va a dar cuenta que esto es un Byakugan 2.0. No, no, no. No me vengan con que es el ojo de las cerecitas ni nada de eso. Es un Byakugan y punto. Qué capo Akira. Yo siempre supe que se había inspirado en Narudios. Y al fin lo admite. Viene ahí, papá. Bueno, gracias a este Byakugan y al poder dado por el dragón Falopa. Granola deja tirado a Goku en el primer golpe que logra asestarle. Acá pensé que venía el momento de Vegeta. Pero no. Porque Vegeta agarra y le da una semilla al ermitaño. Y Goku se levanta como siempre. Acá Goku le pregunta si quieren que peleen juntos. Pero Vegeta le dice que no piensa ayudarlo. Y que está ahí para superarlo. Además, le dice que considera que como ya recibió daño de su rival. Lo justo es que pelee primero. Bueno, entonces pensé que Goku de nuevo derrotaría al villano como siempre. Usando un Susanoo o sacando la armadura divina y no sé qué. Qué sé yo. Granola se presenta y dice que aunque no lo conozcan, él sí los conoce a ellos. Y los llama Saiyans, mirándolos con mucho rencor. Goku empieza a pelear contra Granola mientras que Vegeta se aleja. Él siente que su enemigo tiene un resentimiento contra ellos. Que no es un criminal común. Así que decide investigar un poco el entorno. Llega a la ciudad destruida y atando cabos. Además viendo esta huella gigante de un Osaru. Que otra cosa no podría ser. Comprende que Granola debe ser un sobreviviente de una raza que extinguieron los Saiyans hace mucho tiempo. Vegeta vuelve y le revela todo a Goku. Goku se pregunta si lo correcto sería contarle todo al enemigo. Pero Vegeta considera que no va a servir de nada. Ya que él solamente busca venganza. Goku muestra todas sus tinturas. Se cagan a piñas. Pero Goku no logra sacar ventaja. Es más, hasta la cosa se ve bastante pareja. Hasta que Goku dice algo épico. Le dice a Vegeta que los poderes de su rival no tienen sentido alguno. Así que va a tener que pelear en serio. ¿Qué? O sea, Goku no estuvo peleando al máximo. Simplemente lo va a hacer porque ve que su rival es muy fuerte. O sea, a ver. Goku te está diciendo que no importa con quien pelee. A él le chupa 3000 huevos. Porque igual Itachi gana. O sea, es como si Itachi hubiera decidido escribir a este Goku. ¿Dónde quedó ese Goku que no se consideraba invencible? Que sabía que siempre podía parecer un rival más fuerte. Y por eso se mataba entrenando tanto que hasta se olvidaba de que tenía familia. Y esto le daba laburo a Piccolo. Este Goku de Super literalmente está diciendo que no importa contra quien pelee. Porque si usa todo su poder es invencible. Le chupa un huevo el rival. Igual se lo va a agarrar. Bueno, activa el máximo poder de nuestro instinto. Y de nuevo se pone en ventaja. Le mete trompada. Lo recaga piña. Hasta le mete un kamehameha en el estómago a granola. Y efectivamente. Derrota al Nejibar. Yo acá pensé que Goku tenía todo resuelto. Y dije ¿Por qué carajo Akira siempre hace lo mismo? Pero de repente hay una escena. Hay una escena. WTF ¿Qué pasó acá? Granola le dice que había notado que su técnica se iba debilitando. Y que esperó encontrar una apertura para así poder atacar. Y no solo eso. Incluso revela que todo este tiempo solo estuvieron combatiendo contra un clon. Sí, el tipo estaba usando solamente un K de Bunshin. A Goku le costó un huevo. Usó su máximo poder. Y solo estaba peleando contra un clon. Y más que eso. Un clon que solamente tenía la mitad del poder. O sea, Goku peleó contra un granola al 50% y no pudo ganarle. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que Goku haya quedado fuera de combate es perfecto. Porque le da el lugar de brillar a Vegeta. Bueno, como dije. Este arco podía darnos algo que muchos esperamos hace mucho tiempo. Y es que Vegeta tenga su momento en el que todos digamos. Al fin Toriyama le da el protagonismo que se merece. A ver. Hay muchas cosas en juego en este arco. Primero. Antes que nada. Como ya lo dijeron. Se juega el título del más fuerte del universo. Cosa que para Goku y Vegeta no es poca cosa. De hecho. Ellos se están entrenando para volverse el más fuerte del universo. Segundo. El pasado del primer antagonista de este arco. Granola. Este pasado está ligado a todos los Saiyains. Y cómo fueron manipulados por Freezer. Y a su vez. La culpa del rey Vegeta. Que gracias a sus errores. Llevó a la extinción de toda su raza. ¿Y todo este peso en quién cae? En Vegeta. Sí. Goku es Saiyain igual. Pero él no carga con todo eso. Porque es más terrícola. O sea. Se crió en la tierra. No tiene todo ese conflicto que tiene Vegeta adentro. Miren. Cuando Vegeta está entrenando con Bills. Bills le dice que si quiere ser más fuerte. Debe aceptar que los errores de su raza. No son suyos. Que la única forma de mejorar. Es liberarse de ese pasado que lo sigue. Le dice que para dominar la destrucción. Solamente tiene que pensar en eso. En la destrucción. Su mente no tiene que pensar en nada más. Vegeta tiene cancha libre acá. O sea. Goku está fuera de combate. Hasta Vegeta dice que estará así un buen rato. Y le dice a Granola que el que va a ser extinguido es él. Entonces. ¿Qué va a hacer Vegeta? O sea. Suponete que logra derrotar al enemigo y llevarse los laureles. Se los recontra merece. Pero ponele que no. Ponele que la pechea como siempre. Aún así no importa si Toriyama le da uso a todo lo que construyó en estos capítulos. Porque claramente va encaminado a que Vegeta pueda tener su momento. Vegeta puede quedar bien parado de muchas formas. Como dije. Ni siquiera necesita ganar. A mí me alcanza con que diga un par de cosas épicas. Y se dé a relucir. Puede reflexionar y aceptar que no fue su culpa. Y así despertar el poder que le enseñó Bills. Puede tener una charla con Granola. Donde le cuente todo lo que vivió la raza Saiyajin. Desde que fueron usados por Freezer. La extinción. Y todo lo que vivieron en Namekusei. Y demás. Sería épico que Vegeta tenga un poco más de evolución. A partir de todo este diálogo. Y sería interesante ver cómo reacciona Granola. Ni hablar si Vegeta gana. Por favor. Salgo corriendo en pelotas por mi barrio. Ah. Y algo más. Cuando Goku despertó el instinto. Vino acompañado de un color distinto. Y una transformación. ¿Pasará lo mismo si Vegeta llega a dominar la doctrina de la destrucción? La verdad me muero por ver algo así. ¿Podrá vencer a Granola a pesar de que los niveles de Vegeta no están tan por encima de los de Goku? A ver. Todo esto está en manos de Akira. Yo sé que suena exagerado lo que digo. Pero es que está todo dado para que Vegeta sea el que salve el día. O por lo menos. Para que gane esta batalla. Y si no es así. También está todo armadito para que Vegeta se luzca. Solo diciendo algunas cosas épicas. Y tenga un poco más de desarrollo. Yo no veo una oportunidad de ver a Vegeta en su máximo esplendor. Desde que se sacrificó contra Majin Buu. Y van a coincidir en que Vegeta. Para ser tan buen personaje. Ha tenido muy pocos momentos. Donde queda como el más fuerte. O como el principal. A ver. Ustedes me van a decir. Sí, 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 sí. Pero Goku es el protagonista. A ver. A ver. Esta serie no es como Naruto. Que lleva su nombre. Y es entendible que siempre resalde. O que termine superando al emo vengador. Acá la serie no se llama. Ah, y soy Kokum. Y me paso cualquier ribar por las pelotas. No, no, no. A ver. Si bien es el protagonista. Hoy día Vegeta. Es tan protagonista como él. O sea. La obra se ha resumido a ellos dos. Es más. Esto le vendría muy bien a Goku. Para que deje de ser. Este Goku mal hecho. Y regrese a sus orígenes. A no pensar que puede derrotar a quien sea solo porque. Es él. Solo es. Bueno. Si quieren saber cómo sigue. Nos vemos en un mes. Cuando salga el siguiente capítulo. Que por favor. No vaya a ser que me esté auto vendiendo humo. Por ahora. Pinta muy bien. Ya veremos después. Lo recomiendo. Si, si. Leanlo. Así que bueno gente. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Nos estaremos viendo muy pronto. Chau chau.